Francisco, Rocío, un cafecito aquí para el DJ antes de que se nos duerma, por favor. Estoy pensando en ti, llorando, la noche es bella, en un lamento, el dulce mundo. Estoy pensando en ti, llorando, en el camino que tu destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto. Ay, 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 de arriba Guanajuato, Valle de Santiago, Guanajuato. Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto. ¡Gracias!